Hola mi gente linda de YouTube, hoy les traigo un pequeño videito, una comidita rápida de cómo hacer arroz amarillo con jamón. Yo compré una piernita de jamón y entonces saqué como dos tazas y media, los piqué en cuadraditos como pueden ver y voy a utilizar dos tazas y media de jamón troceadito, voy a utilizar un sobrecito de culantro y achote o como me queda un poco de este también le puedo echar de este, de cualquiera de los dos que tengan le pueden echar una pizquita de vijol para darle ese toque amarillito y entonces no tengo los sobrecitos de sabor a jamón, que a mí me gusta echarle, le voy a echar un poquitico de este de sobrecito de pollo. Un chorrito de vino seco, vamos a estar utilizando como una cucharada grande de vino seco, es un chorrito, yo lo que más o menos le tengo ya la medida. Vamos a estar utilizando una pizquita de orégano, una pizquita de comino, sal al gusto y entonces yo tengo ya el sazón triturado, pero bueno, para decirle la medida estoy usando medio ají, media cebolla y tres dientecitos de ajo. Entonces ahora mi gente, vamos a proceder a empezar a sofreír un poquito nuestro jamón, vamos a echar una pizquita aquí de aceite de oliva y vamos a comenzar a sofreír nuestro jamón. Vamos a empezar a sofreír nuestro jamóncito. Y aquí vamos a estar sofreír nuestro jamóncito. También se me había olvidado mi gente, ven camino para acá, también se me había olvidado de que yo estoy utilizando dos laticas de arroz jazmín, pero ustedes pueden utilizar el de su preferencia, dos laticas de arroz jazmín y dos laticas y un dedito de agua. Yo le echo siempre un dedito más de agua para que el arroz amarillo no me quede tan desgranadito, desgranadito. Me gusta así a mí, pero ustedes pueden echar dos de agua y dos de arroz. Y entonces vamos a seguir sofriendo mi gente aquí el jamóncito. Este jamóncito tiende a soltar mucho agüita, por eso me gusta como sofreírlo un poquito primero y hacer como un sofreír, es algo bien rápido. Hacer un sofreírlo, sofreírlo también cuando ya esté medio más o menos ya medio sofrito, le agregamos nuestros sazones y después agregarlo allí al agüita y al arroz. Y es una receta bien rápida, bien fácil con cualquier cosa que tengan. Bueno mi gente, aquí como pueden ver, miren como este jamoncito suelta el liquidito, no es como otro jamoncito, este jamoncito de pierna suelta un poquito de agua, pero bueno ya como pueden ver es una cosa como para que jamoncito coja, como que se sofría y coja el saborcito. Ya yo le voy a echar, le voy a agregar nuestros, el ajo, el ajo, la cebolla y el ají, ya se lo voy a agregar y para que todo eso vaya cogiendo su saborcito ya. Y entonces después que ya más o menos uno le dé el gustico aquí, aquí también le voy a echar ya para que coja un colorcito bonito, le voy a echar un poquitín, el sobrecito, que como les dije, el sobrecito del culantro y achote. Le voy a echar el sobrecito aquí para darle un colorcito a nuestro jamoncito. Y entonces allí en el arroz le echamos el poquito de, de vijol para que, para que ya acabe de darle el, le eché aquí el sobrecito mi gente, porque se lo pueden echar directamente al agua allí, pero se lo eché aquí porque como el jamón ha soltado tanta agüita y para que coja ese saborcito jamón, ya se lo eché aquí y ya, es hasta más rico, coge más sabor porque ese sobrecito, como ustedes saben, es un sazoncito, entonces jamón se le penetra ese saborcito, vamos a seguir ahí así, sofriéndolo. Y en un momentico, venemos para acá. ¿No ven? Entonces aquí en el agüita vamos a echarle, ¿no ven mi gente? Déjame, voy a conectar mi olla. Como ven mi gente, aquí le voy a agregar el, el vijol a nuestra agüita, le voy a echar un poquitico de vijol y una pizquita de este también, pero ya con esto es suficiente para que coja ese colorcito amarillo. Entonces voy a, voy a echarle una pizquita de sal, pero mucho cuidado porque este sobrecito que yo le voy a echar de pollo, como les dije, yo le echo al, al, al arrocito amarillo con jamón, le echo un sobrecito, no se lo voy a echar ni todo, todo. Yo le echo un sobrecito de jamón, pero bueno, como no tenía de jamón, le echo de pollo y no importa el saborcito. ¿No ven? Aquí estoy echando mi chorrito de vino seco, de vino seco. Le estoy echando una pizquita de ajo en polvo para que le dé un saborcito, un poquitico de orégano, que mi gente, a mí me encanta lo que es el orégano y el comino, que da un toquecito a todas las comidas, bueno, cubanas. Y entonces, eso es a gusto. Ya con aquel sofrito que es ajo, cebolla y ají, y el, y el, ¿cómo se llama esto? El, el ajo ya está suficiente. Esto es a gusto del consumidor. El que quiera hace esto nada más, en las dos tazas de agua, las dos tacitas de, de agua, dos tacitas de arroz y le, le agrega esto, ¿ves? Y ya ahí tienen su arroz con su, con su poquito de vino seco, ¿ves? Pero a mí me gusta echarle esto a la agüita para que también el, el agüita coja el caldito. Y mira ya cómo se ve nuestro arroz. Nuestro arroz que va a quedar amarillito. Entonces ya después de sofreído esto, mi gente, lo cogemos y lo agregamos, lo agregamos a nuestra olla y ya revolvemos. Yo no le voy a echar aceite al arroz porque ya el arroz, ya el arroz, ya el, al sofrito del jamón y de los sazones, ya yo lo sofreí con un poquitico de aceite de oliva, como ustedes vieron. Pero bueno, si quieren, le pueden echar otra cucharadita de aceite porque yo le eché una cucharada más o menos grande allí para sofreír el jamoncito. Ya le eché otra cucharadita como para que coja. Entonces miren, miren aquí, ya no ven, ya aquí está nuestro arroz montado y bien facilito, mi gente, una receta bien rapidita y ya nos vemos en un ratico. Y aquí, mi gente, estoy haciendo unos platanitos maduros para acompañar con nuestro arrocito amarillo, ensaladita de tomate y pepino. En un ratico nos vemos que ya estamos listos con el arroz amarillo. miren, mi gente, aquí como ha quedado nuestro arroz amarillo, bien, ajá, como les dije, a mí no me gusta empegostado, pero tampoco muy desgranadito. Miren aquí, no ven como queda el jamoncito, como queda el arroz, que ha quedado delicioso, mi gente. Bien rico nuestro arroz amarillo con jamón. Bueno, mi gente, aquí como pueden ver, este es el resultado de nuestro arrocito amarillo. Lo estoy acompañando con plátano maduro, ensalada de tomate y pepino y una yuquita que me quedaba de ayer, la calenté y qué rico quedó, mi gente. Este arrocito amarillo quedó, que está espectacular. Déjenmelo pruebo. Mmm, esto quedó para chuparse los dedos. Bueno, mi gente, si les gustó mi videíto, regálenme un like, suscríbanse a mi canal y los espero en el próximo video. Gracias. Bye. 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 Gracias por ver el video.